Hola que tal, sean bienvenidos a un video mas en diseño mecánico JC En el video de hoy vamos a continuar trabajando con la operación de saliente base abarrido Vamos a ver que otras piezas podemos diseñar con esta operación Así que comenzamos Muy bien, como recuerdan en el video anterior Comenzamos a usar la operación de saliente base abarrido Y realizamos un diseño muy sencillo que fue un resorte En el video de hoy vamos a continuar trabajando con esta operación Pero ahora vamos a hacer otro tipo de piezas Vamos a ver que otras opciones nos brinda esta operación Para poder hacer un diseño Para comenzar vamos a crear un croquis Partiendo de nuestra vista planta Muy bien, ahora ya que tenemos nuestro croquis abierto Vamos a trazar una linea recta hacia arriba Esta linea va a medir 100 milimetros Muy bien Ahora vamos a trazar una linea hacia la izquierda Y esta linea va a medir 200 milimetros Y una vez teniendo nuestras dos lineas trazadas Cerramos otro croquis Ahora vamos a trazar un círculo Pero vamos a usar la vista frontal Entonces Y una vez que tenemos nuestro croquis abierto sobre la vista frontal Simplemente trazamos el círculo Este círculo va a medir 13 milimetros Muy bien Cerramos el croquis Y nos vamos a la operación de saliente base barrido Como recordarán en el video anterior Utilizamos la opción de tangencia inicial y final Y configuramos los trayectos que iba a seguir nuestro resorte Para poder tener las espirales En esta ocasión no vamos a utilizar ninguna opción Vamos a dejar la operación de saliente base barrido Tal cual viene por defecto Vamos a dejar en perfil de croquis Y vamos a seleccionar en el recuadro azul El perfil Que vendría siendo el círculo que trazamos al final Y nuestra ruta Van a ser las lineas que trazamos al principio Entonces ya una vez que los tenemos seleccionados Damos clic derecho en aceptar Bueno, damos clic derecho Y se arregla la operación Entonces podemos ver que tenemos nuestra pieza Ya terminada Como podemos ver Tenemos aquí un doblez recto Esto ya en la vida real No es posible A menos que tengamos que cortar el redondo Para poder hacer esta unión A 45 grados Entonces Es la única forma en la que se podría hacer De alguna u otra No es posible Para poder hacer este tipo de dobleces Como les mencionaba Se necesita cortar y soldar Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a desplegar Los croquis que tenemos en nuestra operación Y vamos a seleccionar el croquis 1 Editamos ese croquis Y vamos a crear un doblez Vamos a crear un redondeo Entonces nos vamos a ver croquis Y vamos a buscar la opción Redondeo de croquis Le damos clic Y en entidades para redondear Vamos a seleccionar el vértice Lo seleccionamos Y en los parámetros de redondeo Vamos a poner el radio que nosotros queramos Podemos dejarlo en 10 O podemos darle Algún otro Vamos a dejarlo en 15 milímetros Entonces ya una vez que terminamos Le damos en aceptar Y cerramos el croquis Y listo Tenemos nuestro doblez Sobre la pieza Esto se ve Pues más ha llegado a la vida real A como si nosotros Tuviéramos una varilla O algún redondo Y nosotros lo doblamos Quedaría de esta forma Ya que como les había mencionado Al tenerlo un doblez recto Totalmente Sobre la esquina Pues es físicamente imposible Se tendría que cortar En 45 grados Y posteriormente Soldar Ya eso Implica otras cosas Entonces Pues También en esto Podemos usar La operación de saliente Base barrido Todavía este croquis Lo podemos modificar Modificando el diámetro Modificando los largos O agregando Más secciones A nuestro croquis Vamos a agregarle Más opciones Vamos a editar El croquis Y ahora lo que vamos a hacer Es simplemente Vamos a trazar Una línea Hacia abajo Y vamos A trazar Una línea constructiva De la línea Que acabamos de crear A El origen Ahora Vamos a Vamos a También a redondear La esquina Ahora Vamos a redondear La esquina Entonces Seleccionamos Redondeo de croquis Seleccionamos Nuestra Entidad Para redondear En este caso Este vertice Y lo dejamos En 15 Entonces Cerramos El redondeo Cerramos el croquis Y listo Tenemos Nuestra pieza Ya modificada Donde agregamos Esta sección Esta pieza Teniendo una aplicación En la vida real Podría ser Una Un pequeño Pasamanos Una Una manija Para alguna puerta O algún Alguna Alguna herramienta O alguna Alguna estación O Algún gabinete Entonces Esta es Una de las piezas Que se pueden crear Con la operación De saliente A base A barrido Ya vimos Que podemos Hacer Resortes Podemos Hacer Redondes Podemos Hacer Piezas Dobladas Con Corpos Redondos Y Ahora vamos A ver La siguiente Muy bien Para nuestra Siguiente pieza Vamos a comenzar A dibujar Un croquis Partiendo De nuestra Vista frontal Ahora Vamos a Dibujar Una línea Hacia abajo Esta línea Va a medir 170 milímetros Después Vamos a trazar Una línea Hacia la derecha Que va a medir 100 Ahora Vamos a trazar Una línea Hacia arriba Que va a medir 120 Y por último Vamos a trazar Una línea Que va a medir 150 De largo Entonces ya una vez Que terminamos Vamos A redondear Todas las esquinas Nos vamos a Redondear De croquis Y vamos A seleccionar Todas las Entidades Para redondear Que van a ser Nuestros vértices Nuestras esquinas Y de radio Las vamos a manejar En 45 Milímetros Muy bien Entonces Ya una vez Que tenemos Aquí Nuestro croquis Los agarramos Ahora Lo que vamos A hacer Es Vamos a crear Otro croquis Partiendo De la vista Planta Vamos a Trazar Un círculo A 50 Milímetros Entonces ya una vez Que tenemos Aquí El círculo Cerramos El croquis Y Vamos a hacer Lo siguiente Nos vamos A ir A saliente Base Barrido Vamos A seleccionar Nuestro círculo Que va a ser El perfil Y la ruta Va a ser Creo que es Que trazamos Al principio Ahora Vamos a Darle Sobre esta Casilla Que dice Operación Lámina Y Esta operación Lámina Nos Crea Un Al círculo Que nosotros Trazamos Al principio Le Adjunto Un espesor Este espesor Va a ser De 5 Milímetros Haga en cuenta Que Nuestro Al final Nuestra pieza Va a ser Un Tubo hueco El cual Se Se Doblo Para Poder Tener Esta Forma Entonces El espesor Va a quedar De 5 Milímetros Este va a ser El espesor De la Lámina Es como Si nosotros Agarráramos Un pedazo De lámina De acero Lo Dobláramos Para poder Darle la forma Circular Del tubo Y después Lo Dobláramos Con su De efecto Compráramos Algún Algún Tubo De cédula Y Se Se Mandara Doblar Entonces Bueno Ya una vez Explicando Esto El Espesor Que vamos a dejar De nuestra Lámina Va a ser De 5 Milímetros Lo podemos Dejar Hacia afuera Como está O hacia adentro Vamos a dejarlo Hacia adentro Entonces Ya una vez Que tenemos Nuestra lámina Simplemente Cerramos Y Listo Tenemos Aquí nuestro Nuestro Tubo Hueco Perfectamente Doblado En el Video anterior Yo les comentaba Que La operación De saliente Basabarrido Se usa Para Para piezas Redondas Y no No es cierto Se puede usar Para Formas cuadradas Que se les va a hacer Algún Dobles En el siguiente Ejemplo Vamos a ver Cómo podemos Hacer una pieza Cuadrada De cuerpo Cuadrado O rectangular Con esta opción De saliente De saliente Baseabarrido Pero bueno Esta pieza Pues se nos asemeja A un tubo Que se usa Para Para alguna cañería Ya sea Para el baño Para la cocina O para cualquier Otro tipo De De aplicación Entonces Pues Podemos ver Otra de las Utilidades De la operación De saliente Baseabarrido En este caso Es usando La opción De Lámina Entonces Vamos con El siguiente Ejemplo Muy bien Entonces Como les comentaba En el video anterior Yo había comentado Que la operación De saliente Baseabarrido Únicamente Se puede usar Con piezas De cuerpo redondo Esto es falso Esto se Esta operación Se puede usar Para piezas Cuyo cuerpo Sea Se contenga Líneas rectas Ok Entonces Ahorita En este último Ejemplo Vamos a ver Como podemos Hacer Una pieza Que tenga Que tenga Un cuerpo Con líneas rectas Pero se Se puede Doblar Entonces Vamos a Comenzar Lo que vamos A hacer Es Vamos a partir De nuestra Vista Superior Y vamos A crear Nuestro Croquis Ahora Lo que vamos A hacer Es Vamos a Trazar Un cuadrado Para eso Nos vamos A ir a la Pestaña De Croquis Y vamos A seleccionar La opción De rectángulo Pero en la Pestaña de al lado Nos aparecen Más opciones Aquí hay un Podemos Comenzar un rectángulo Desde una esquina O desde el centro Vamos a utilizar La opción De rectángulo De centro Entonces Vamos a Trazar Nuestro rectángulo Desde el origen Bueno En este caso No va a ser un rectángulo Va a ser un cuadrado Y nuestro cuadrado Va a medir 200 Por 200 Entonces ya una vez Que tenemos El cuadrado Cerramos el Croquis Y ahora Nos vamos A ir A nuestra Vista Lateral Derecha Y vamos A partir Y vamos A dibujar Un croquis Entonces Ahora lo que Vamos a hacer Es Vamos a Trazar Una línea Constructiva Desde el origen Y va a medir 100 Milímetros Ahora De aquí Vamos a sacar Otro rectángulo Que en este caso Igual va a ser Un cuadrado O Usemos mejor La opción De un rectángulo Nuestro rectángulo Va a medir Que mida 20 De altura Y de base Va a medir 30 Entonces Cerramos El croquis Y ahora Nos vamos A saliente Basabarrido Entonces Vamos a dejar La operación Tal cual Viene Por defecto Y vamos a Seleccionar El perfil Que va a ser Nuestro cuadrado Y la ruta Va a ser El cuadro Que dibujamos Al principio Entonces Le damos En aceptar Y listo Como pueden ver Nos da la forma De un marco Entonces Esto puede ser Muy útil Cuando nosotros Vamos a A diseñar Algún Marco Con perfilería Y podemos Usar la opción De saliente Baseabarrido Y Pues lo tenemos Aquí Nuestro Nuestro marco Y bueno Esto sería todo Por el video De hoy Recuerden Dar like Compartir Si les gustó Suscribirse Al canal Y Cualquier duda O comentario Lo pueden dejar En el apartado De comentarios Así que Nos vemos En el próximo video Con más Sobre diseño Mecánico En Solidworks Hasta pronto En presenters En 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 En